esta zarpada de atrevida a esa guaya y en el facebook pone fotos en bomba ya puso me gusta y te firmo el muro y yo le firmo que le doy dame 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 yo nos lo hace pa moverse asi me tiene loco desde que la vi ella me aparecian para ti y entra al sustito que ella me seguidi también la seguí charla por aqui y emoji por el sheet baby tu y yo hagame un duo pero enséñame tu pasos Como es Me enloquece tu cintura, como dice Yankee, mami, tu estatura, dura. Eres la reina de TikTok. Cuando subes un video se explota la aplicación, yeah. Donde te das el culo. Digo ya quiero hacer la caminata como cuno. Entre cieriones va viral, no la puedes parar. Hay muchas copias pero ya es original. Esta parvada te atrevida esa guacha. Tiene Typically se bombaja Usted me gusta y yo le comenté, como lo va, como lo va. Pa, 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 pa ай, pa, 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 pa como lo va, como lo va. Estás soltera y se viste de moda Siempre yo la veo en una provocadora Y me llamo la atención Con súper aun en acción No me pueden pap X Nadie la puede parar No sé dónde Haría las venas ya tenéis Nadie la puede parar, no se detiene, yo me pregunto, ¿cómo lo haces, cómo lo haces? ¿Cómo lo haces, cómo lo haces? ¿Cómo lo haces, cómo lo haces, cómo lo haces? Lo haces,ый klub, vindo var고요, qué tal, como lo haces, cómo 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 lo haces, Tío J. operationa y Annucci. Perdón pero dispute. Ya me pinta a lo �illido.